La situación de pandemia que vive la región latinoamericana ha hecho crecer la brecha de desigualdad de género en cuanto a la fuerza productiva laboral, según un estudio presentado por la Cepal. En realidad el COVID ha profundizado los nudos estructurales de la desigualdad de género, ¿verdad? Y justamente atenta contra la economía de las mujeres. Esto lo hemos debatido sobre todo en la conferencia regional de la mujer, en donde hemos planteado desde muchos puntos de vista y donde se hizo, por cierto, el acuerdo de Montevideo, el consenso de Montevideo. Y ahí lo que se destaca, incluso fue antes de la pandemia, pero ya destacábamos ahí que los cuatro nudos estructurales que hay que romper definitivamente, la desigualdad socioeconómica y la pobreza, porque las mujeres están sobre representadas en los hogares pobres, están expuestas a mayor desempleo y durante esta pandemia más a una expulsión masiva prácticamente desde la fuerza de trabajo hacia sus casas, digamos. Están en la informalidad y sufren de barreras de acceso a servicios financieros y sobre todo también están expuestas a grandes barreras digitales, brechas digitales. Por supuesto lo hemos dicho, la concentración del poder, en donde vemos que son las mujeres las que no tienen precisamente puestos para tomar decisiones y creemos que esto es muy, muy importante. La división sexual del trabajo, que es tremendamente injusta, ¿verdad?, donde las mujeres obviamente, además de que las que trabajan están en sectores de baja calificación y más afectados por la pandemia, y muchas de ellas, vamos a ver, están en la primera línea de respuesta de la pandemia, pero sobre todo la carga de cuidados ha aumentado de una forma impresionante. De no encontrar voluntad de los estados por resolver esta situación, el organismo prevé un incremento en el desempleo de las mujeres. Las mujeres buscando trabajo, vemos que la tasa de participación cambió profundamente, ¿verdad?, de 62,5 a 57,2, es decir, bajó la proporción de mujeres y de hombres buscando trabajo. Hay un desaliento en la busca de trabajo y esto cayó la tasa de participación femenina 6 puntos porcentuales. Eso ya es un dato muy importante, muy relevante, que nos refleja gran parte de la crisis. El otro es la tasa de desocupación. Miren, en la tasa de desocupación, nosotros medimos la tasa de desocupación, tanto de hombres como de mujeres, en relación a, digamos, cuánta mujer, cuánto hombre está desempleado hoy día. Pero si nosotros consideráramos la tasa de participación laboral de 2019, es decir, la gente que está buscando trabajo y, por lo tanto, no encuentra y está desempleada, la verdad es que la tasa de desocupación sube muchísimo, tanto para hombres como para mujeres. Sin buscar trabajo, la tasa sería de 12% en 2020, o sea, con este desaliento en la búsqueda de empleo. Pero si consideráramos las tasas de participación de 2019, la tasa de desocupación femenina es de 22,2%, y es altísima en comparación con la de los hombres, pero en general las dos tasas suben mucho más, pero la de las mujeres es muy preocupante. Y esto considerando, como les decía, una tasa de participación similar al 2019. ¿Qué significa esto? Significa que 23 millones de mujeres se adicionan a la pobreza. Vamos a tener 118 millones de mujeres en situación de pobreza. Marcos Medina, Noticias 12.